hola amigos de photobytes y bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos a hablar sobre el cargador para auto de stern por qué hablar de esto porque pues ya que me la paso mucho tiempo en el carro manejando he tenido la oportunidad de probar estos cargadores genéricos que venden en el semáforo a 5.000 a 15.000 a 10.000 más menos esto a un dólar y medio esto a dos dólares tres dólares casi y no han salido muy buenos listo vamos a hacer el review entonces dice cargador para auto usb 2.0 de 2 amperios 2 amperios puede usted cargar dos dos celulares al tiempo sin embargo en el manual del usuario que ya lo leí dice que por favor si usted va a cargar una tablet o un dispositivo grande no sólo use un puerto entonces el manual de funciones que pues en realidad casi nadie lo lee yo sí lo leí para informarme dice aquí hay un indicador led este indicador led este indicador es el que indica que está pasando corriente estos son los contactos de la corriente y ya básicamente es eso que porque lo decidí cambiar porque como le digo los otros salen muy muy malitos entonces vamos a a ver cómo es el maní aquí entonces vamos a quitar el celular aquí de la base espérame a ver espérame a ver espérame a ver ojalá no pase nada listo entonces tenemos espérame vamos a prender una linternita para que esto sea más bonito ahí listo entonces si ve allá el cenicero entonces que lo que vamos a hacer vamos a conectar este conectamos si ve que se prende un aquí un led este cosito led y vamos a conectar al de 2 amperios que es el de abajo entonces conectamos ahí y ahí nos está cargando mire verá mire verá mire verá vamos a quitarlo ay mucha hueá no es que como tengo tengo el que tengo el celular en la mano espérame a ver ahí cargandito listo cargando ya no es más y pues nada espero el video les haya gustado no olviden compartir comentar suscribirse a hacer el bien si mirar a quien y lo chévere es que se puede conectar dos cargadores entonces ponle cuidado ponle cuidado acá vamos a conectar el otro ay dios mío ahí ahí entonces quedan dos dos celulares cargando listo chau amigos